El campeonato internacional de motocross disputado el viernes en Perú contó con la participación de varios ecuatorianos. Tras enfrentar a fuertes rivales, el cuencano Andrés Benenaula se quedó con el segundo lugar en MX1. Sin duda un gran resultado para el piloto quien da una reseña de la carrera. Pues largué segundo, a 300 metros me pude poner primero, le pasé a Ian Salazar, estuve primero liderando toda la competencia, como al minuto 20 por ahí Jetro me empezó a presionar, me rebasó, le volví a rebasar, me volvió a pasar y pues bueno, tuvo un ritmo superior al final y me ganó. La experiencia increíble, la pista correr alrededor con 12 pilotos, 11 pilotos muy rápidos, Latinoamérica creo que para mí es un entrenamiento muy fuerte. Después del accidente ocurrido hace varios meses, se puede observar en las pistas a un veneno en plenas condiciones de disputar grandes logros. Me siento muy cómodo, lastimosamente lo sucedió hace ya dos meses, hoy por hoy puedo decir que estoy a mi 100% y obviamente queriendo recuperar el tiempo que estuve de para, queriendo recuperar el físico que me faltó un poco y obviamente prepararnos para que será la última temporada del año. Ahora su mente se centra en recuperar puntos dentro del provincial a disputarse este fin de semana. Sí, pues ustedes saben, mi intención siempre ha sido correr en Ecuador, representar al país en todos los eventos internacionales, lastimosamente por mi lesión, falté a una fecha del provincial, recuperé la última que corrimos los puntos, pero lo importante va a ser siempre divertirme, lo que quiero siempre es ganarme, preparado para ello. Posiblemente Andrés Berenabla esté en la final del mundial en California y en el latinoamericano en República Dominicana, siendo estas sus dos metas para este 2016. Estefanía Álvarez, Deporte B.